En la máxima categoría de nuestro fútbol hubo un montón de sucesos, un montón de goles durante el último domingo y en la cancha de Pico Fútbol en el Estadio Olímpico en el predio Emiliano Luis Caire sucedió uno de ellos donde Juventud Regional sorprendió a Pico Fútbol, lo derrotó 2 a 1 y cortó una racha de 8 partidos sin ganar el conjunto de Miguel Cané que hace dos fechas cambió de entrenador y que llegaba a genial pico con la expectativa y así abría el marcador, el pase de Taborda a pura velocidad Federico Olman que la apuntó ante la salida de Julián Cavalotti y el 1 a 0 que se ponía en el marcador para Juventud Regional, el conjunto que ayer vistió de amarillo y verde a los 16 minutos de la etapa complementaria, había avisado a Pico Fútbol en el primer tiempo pero Juventud Regional tuvo un penal sobre el final de la primera mitad que tapó al arquero Cavalotti a Gabriel Pérez pero en el complemento rápidamente el conjunto de Miguel Cané avisaba, primero con el gol y luego con este remate también de Federico Olman que contenía Cavalotti esta es una jugada clave porque después iba a venir esto, centro, la baja Luchi Pérez para el Chicho Camerlín que remata medio mordido pero no importa, empate para el decano, 32 minutos del segundo tiempo Pico Fútbol llegaba lo que buscó tanto, el gol, tuvo un montón de manos a manos Gonzalo París y que no pudo aprovechar, que tapó bien el arquero Alejandro González, la gran figura del partido y así Pico llegaba a la igualdad, la expulsión que se daba Nicolás Espíndola desde el banco suplente por parte del árbitro Mario Domínguez y sobre el final, atenciones, porque antes va a estar esta fíjense, uno de los tantos mano a mano que tapó el arquero sobre el 9 de Pico Fútbol con su mano izquierda allí, después esta, primer aviso, la pelota que la baja Federico Olman la filtra para Kilian Donque que gana en velocidad, sale mal Cavalotti y lo termina bajando y el arquero ya tenía amarilla, iban 49 minutos del segundo tiempo, Pico no tenía más cambios se va expulsado Julián Cavalotti que le ruega que no lo haga Mario Domínguez al arco Paulo Mancilla, el defensor se acomoda a los guantes, le saca este tiro libre a Augusto Bastida pero en el rebote Franco Vázquez, el goleador histórico que tiene Juventud Regional apareció para a los 50 minutos del segundo tiempo poner el 2 a 1 y darle la victoria a Juventud Regional, uno de los grandes partidos que tuvo el fin de semana se desarrolló un genial Pico y así lo vivieron los protagonistas en una tarde en la que decíamos Pico lleva ya 5 partidos sin ganar y la Juve de Cané cortó una racha de 8 sin sumar a 3 así lo vivieron el arquero González y el técnico del decano Walter Gonzalo sufrimos pero ganamos, partido dificilísimo, 8 partidos sin ganar como decís vos la verdad que es una satisfacción enorme volver a sumar a 3 y bueno estábamos medio comprometidos ahí cerca de la promoción y nos da un respiro y había que ganar como sea, como sea y se logró así que bueno ahora quedan dos partidos Old Boys y Newberry importantes para también seguir sumando y bueno, a seguir trabajando ¿Salió el partido que esperaban? la verdad fue más intenso de lo que esperábamos pero sabíamos que iba a ser así más con 10 jugadores cada uno la verdad que fue un partido intenso y muy sufrido pero bueno, lo pudimos llevar adelante quedó obligar esfuerzos con un tipo menos y nada, que se iba a definir por detalle y así fue bueno, ¿está para olvidarse ya de la promoción o todavía no es un trato hecho? no, no, hay que seguir trabajando y ganar lo que venga fuimos a buscar el resultado, fuimos a buscar el empate, lo conseguimos tuvimos más situaciones que ellos, digamos, ellos se acoplaron bien atrás y salían de contra y bueno, ahí es donde nos lastimaban a nosotros pero veíamos que teníamos la posibilidad de salir, digamos, para adelante y salir con un triunfo y bueno, no se lo dio casi en la última jugada tuvimos muchas situaciones de gol, fíjate que en el segundo tiempo ellos se acoplaron mucho atrás cuando metieron el gol y después no salían de contra, tuvimos muchas situaciones y no se lo dio pero bueno, como repito, este fútbol todos los días se aprende algo nuevo y a seguir laburando queda la lucha prendida de Coniúber y por ese puesto 11, ¿cómo está para ese tramo final de estas 5 fechas finales? No, no, para nosotros, como decimos los muchachos, estos son, todos los domingos son finales para nosotros es tratar de mejorar día a día y bueno, seguir con la cabeza alta y que vamos a dar todo lo posible para que saliera de esa posición de estamos en este momento